I'm good head on my shoulders, you can know what I mean I'm gonna call the overpull the money ¿Dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes novia o buscas hombre? Por favor, disculpa todas las preguntas Que lo único que quiero es un besito en la punta Ella me dijo, número uno, mi nombre es Giovanna ¿Y de qué punta tú a las punta ganas? No, mamá, de la punta de mi nariz O me vi un French kiss en la punta de Paris Estoy loco y un poco suelto Coco quemado y un poco fresco Pero dame un besito en la punta, por favor, mami Me lo merezco, pretty please Please, vas a tener que esperar Dame un besito, mami Please, si lo quieres, no Lo que...